Por fin se llevó a cabo la reunión entre Biden y Putin, pero aunque para muchos medios tradicionales la reunión pasó sin mayores contratiempos, en realidad muchas tensiones por temas expuestos precisamente por Estados Unidos han salido a relucir y nos pueden dar una pista de por dónde podrían venir las presiones si la situación vuelve a escalar en el futuro. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estuvo compareciendo ante la prensa al término de la primera cumbre con su par estadounidense, Joe Biden. El presidente ruso calificó de buena su primera cumbre con el homólogo estadounidense, Buena, dijo el líder ruso a los periodistas a la salida de la Villa Lagrange que acogió la reunión. Momentos después, en una rueda de prensa, Putin dijo que ambas partes mostraron voluntad para buscar un acercamiento de posturas. Creo que no hubo ninguna hostilidad. Por el contrario, nuestro acuerdo se desarrolló en clave de principios. Nuestras opiniones difieren sobre muchos puntos, pero, a mi juicio, ambas partes han mostrado voluntad para comprender al otro y buscar vías de acercar posturas, señaló. La conversación ha sido muy constructiva, aseguró. El presidente ruso declaró que vio un destello de esperanza para recuperar la confianza con Estados Unidos en la cumbre con su par estadounidense. En esta situación, no puede haber confianza familiar, pero, me parece, hubo un destello de esperanza, dijo. Los embajadores de Estados Unidos y Rusia regresan a Moscú y Washington, respectivamente, según anunció Putin. En cuanto al regreso de los embajadores a sus lugares de trabajo, coincidimos en que este problema está resuelto. Están regresando a los lugares de su servicio permanente, dijo el líder ruso. Agregó que la fecha exacta de su regreso es un asunto puramente técnico. El mandatario también afirmó que los dos países están dispuestos a buscar soluciones a todos los problemas bilaterales. También, acordamos que el ministro de Exteriores de la Federación de Rusia y el Departamento de Estado de Estados Unidos iniciarán consultas sobre toda la gama de cooperación en la vía diplomática. Hay muchos temas para discutir. Las dos partes están dispuestas a buscar soluciones, dijo Putin. A su vez, el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryakov, declaró que el embajador ruso regresará a Washington antes del fin de este mes de junio. El embajador ruso en Washington, Anatoliy Antonov, regresó a Moscú el 21 de marzo, cuatro días después de que Biden, en una entrevista con la televisión ABC News, respondió con una afirmativa a la pregunta de si creía que Putin era un asesino, y amenazó al presidente ruso con hacerle pagar por sus acciones por una supuesta interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses en noviembre del 2020. El 15 de abril, Biden impuso sanciones a 32 entidades e individuos de Rusia y expulsó a 10 funcionarios de la misión diplomática rusa. Con esas medidas, Washington pretendía castigar a Rusia por su supuesto papel en el ciberataque contra el proveedor de programas informáticos SolarWinds y la interferencia en las elecciones presidenciales del 2020, así como por haber ofrecido presuntamente recompensas a los insurgentes en Afganistán por acabar con la vida de militares norteamericanos, acusaciones todas que Rusia rechaza categóricamente y a las cuales no se han presentado pruebas. En respuesta, Rusia expulsó a 10 empleados de la delegación estadounidense en Moscú, impuso sanciones a ocho altos cargos de Estados Unidos y recomendó, en un caso sin precedentes en la práctica diplomática, que el embajador John Sullivan viajara para consultas a Washington. Putin también declaró que Rusia y Estados Unidos comenzarán consultas sobre la estabilidad estratégica y la ciberseguridad. En cuanto a la ciberseguridad, acordamos comenzar consultas sobre este tema, que, en mi opinión, es sumamente importante, dijo el líder ruso. Subrayó que el ámbito de ciberseguridad es importante para todo el mundo en general y para Rusia y Estados Unidos en particular. Agregó que también los dos países acordaron iniciar consultas sobre estabilidad estratégica a nivel interdepartamental bajo los auspicios del Departamento de Estado de Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. La imposición de delegaciones, el lugar y la frecuencia de las reuniones se determinarán más tarde a nivel de trabajo, puntualizó el mandatario ruso. Pero no todas son buenas noticias. Putin calificó de infundadas las preocupaciones de Estados Unidos sobre la militarización del Ártico. Estas preocupaciones de la parte estadounidense sobre la militarización del Ártico no tienen absolutamente ninguna fundamentación, afirmó el presidente ruso. Agregó que Rusia en el Ártico está restaurando la infraestructura destruida, en particular la infraestructura militar, fronteriza y relacionada con la protección de la naturaleza. Les dije a nuestros compañeros que no veo ninguna preocupación aquí, al contrario, estoy profundamente convencido de que podemos y debemos cooperar en esta dirección, afirmó el mandatario ruso. Subrayó que el tema del Ártico es muy importante y fue discutido detalladamente durante las conversaciones con Biden. Además, el mandatario ruso declaró que había debatido la posibilidad de intercambiar prisioneros entre Rusia y Estados Unidos. Lo hemos debatido. El presidente Biden planteó el asunto a los estadounidenses detenidos en Rusia a Washington, a cambio de los arrestados rusos en Estados Unidos. Y es en este momento donde llegan los temas complicados. Y es que Joe Biden planteó el tema de los derechos humanos en Rusia, pero su propio país ha incurrido en vulneraciones en esta materia, como en el caso de la prisión en Guantánamo, según declaró Vladimir Putin. El presidente Biden abordó el tema de derechos humanos y de personas que creen defender estas cuestiones en la Federación de Rusia. Sí, hablamos de ello por su iniciativa, dijo. Al mismo tiempo, recordó casos graves de vulneraciones de los derechos humanos por parte del propio Estados Unidos. Guantánamo sigue abierta y no se ajuste en absoluto a ninguna ley, ni al derecho internacional, ni a las leyes estadounidenses. Terminó destacando. También cuestionó la práctica de los centros clandestinos de detención de la CIA que se instaló en el exterior, en particular en el continente europeo. Las cárceles de la CIA que se abrieron en diferentes países, en particular en estados europeos y en las que se aplicaban torturas. ¿Eso qué es? ¿Acaso son formas de defender los derechos humanos? No creo que nadie de los presentes en la sala diga que así es como se defienden los derechos humanos. Terminó acotando Putin. La tensión todavía es latente, pero sin embargo, este acercamiento en cierta forma se agradece y sobre todo que se vuelva a estructurar una relación diplomática y trayendo a colación que ambos funcionarios de los diferentes países regresen a sus zonas y embajadas. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿Algo más saldrá a flote luego de esta reunión? ¿Es este el inicio de un acercamiento y de intentar alejar a Rusia de China, como muchos analistas afirman? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.